Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a empezar hoy a hacer por aquí algo de comer. De momento tengo un lomo, veremos cómo lo hacemos, con unas patatas. Vamos a empezar aquí a trapichear, a ver lo que sacamos para adelante. De momento espero aquí unas patáticas, le he hecho unos ajícos y a ver qué le metemos más por ahí. Le voy a echar así un choricito de esto picante, este picante pica bien, para que no se ha borrido las patatas. Cortamos unas cebollas también, para las patatas. También le hemos puesto aquí ahora una media guindilla entera, pues si alguno no le quita luego la sacamos. Ahora hemos puesto un poquito de bacon. Bueno, ahora entiendo sal, pimienta, laurel, tres hojitas pequeñas de laurel, el aceite, un poquito de agua abajo, para no usar un poco de vapor y ya está todo. Ahora vamos a meterla al horno por casi una hora. Bueno, y ahora con el lomo, tengo aquí cinco trocitos de lomo, vamos a pasar por la harina, antes le hemos echado sal, pimienta, un poco de pimentón. Aquí un poquito de aceite y hemos echado cuatro dientes de ajo, partidos por la mitad, bueno, un corte por la mitad, que se os fría un poquito y echamos aquí dentro. Bueno, pues los hemos empanado, con harina, y he hecho un trocito de guindilla pequeñita. No mucho, vamos a dar una vueltecita, una vueltecita, luego lo meteremos dentro, solo para enseñarlo, para poder hacer una buena salsa. Bien, ya le hemos dado la vuelta, lo hemos enseñado y ahora lo vamos a agarrar. He tenido un minuto por cada lado. Bueno, pues ahora como he visto, con el pelador, he sacado esa zanahoria, he sacado esto con una zanahoria. Echamos aquí, con el mismo aceite de la carne, de los agentes y todo, sal, pimienta un poquito, una vueltecita y lo separamos, lo sacamos aparte para el final, para que no se haga mucho. Sacamos la zanahoria, sacamos ahí, y lo mismo hacemos con el calabacín, lo hemos hecho a tirillas, fino, fino, una vuelta, vuelta y vuelta y se saca. Bueno, vamos a sacar el zucchini, la guindilla que había por ahí también la he dejado aquí. Ahora vamos a marcar un poquito de bacon. Bueno, siempre la misma sartén. Como he dicho, siempre la misma sartén. Ahora marcamos tralón chicas de bacon y las vamos a sacar también. Y ya luego, a continuación, comenzamos a hacer la salsa, que la vamos a hacer con un poquito de cebolla, un poquito de porrin, un poquito de laurel. Y con esos cuatro ojos que tenía ahí, los vamos a pelar y los vamos a echar aquí para hacer la salsica. Ya lo hemos sacado, y a continuación, ya vamos a meter, hemos sacado la cáscara, vamos a meterlo todo para sufrir. Vamos a darle una vueltecita a las patatas, que ya casi están, una vueltecita solamente. Vamos a echar un poquito de aceite de oliva por encima, y ahora vamos a echar un poquito de algo de verduras, de rosmarín o tomillo, lo que me encuentre por ahí. Bueno, un poquito de harina, tostamos, y lo vamos a echar con cerveza. Bueno, ya hemos echado la cerveza. Ahora, cocinar un poquito. Bien, lo hemos pasado por el turmi, la salsa, lo hemos botado a la salsen, y he echado de nuevo la carne y la he metido dentro. El lomo de cerdo lo he metido de nuevo dentro, y ahora le vamos a echar una poquita de miel. Y te metéis, otra guchara más. Otra guchara más también. Dos gucharitas de miel le vamos a meter. Y lo vamos a dejar ahora tirar. Bueno, hemos sacado la carne de nuevo. Le he hecho un poquito de queso, que tengo por aquí, un queso dulce. La taja la he dejado ahí dentro con un poco de salsa, para que no se enfríen. Voy a montar solamente la salsa y ya hemos terminado. Bueno, pues ya hemos sacado las patatas. También vamos. Tienen que estar cojonudas. Todo. Y sacamos, emplatamos ya. Vamos a calentar todo ahora. Le metemos los huevecitos. La señora no quiere, solo para mí es para mí. No, en inglés. Bueno, y trabajo terminado. Un lomo con una salsa de miel y queso. Cerveza. Unas patáticas al horno. Y unas verduras. A comer, que ya va siendo dorado. ¿Qué quieres un poco? Bueno. Pues ahora vamos a comer. Espero que os haya gustado. Y otra manera diversa de hacer las cosas. Hasta la próxima. Que paséis un buen día todos. Espero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video